Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. Grupo de Danger Zone oculto, tío. Pero si hace nada lo conseguimos. ¡Irael! ¡Él! A ver, cambio de planes. Sí, Ra, yo venía a jugar con ti dos para dos, pero me he dado cuenta que si entras en mi perfil, el grupo de habilidad de Danger Zone está oculto. Entonces, yo sé que eres malísimo, así que nos vamos a echar un Danger Zone. No me contesta. Tú te lo juro por mis muertos que no te oigo. ¡Eh! ¿Hola? ¡Hola! Ah, no sé qué pasa. ¡Ey, que empieza la partida! ¡Arriba a la derecha, Israel! ¡Vámonos! Dinero extra por explorar, ¿vale? Dinero extra... Bueno, ya sé que no juego esto a la vida, ¿eh? Se te oye súper alto, pero nivel Dios, ¿eh? Te lo digo. ¡Guau! ¿No te lo puedes bajar un poco? Eh, voy a ver, espera. Te muteo, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo se juega a esta mierda? Más o menos. ¿Así mejor o me lo bajo más? Un poquito más. Es que ahora mismo eres el principal de mi... ¡Perfecto! Vale, acá más. Ahora sí que puedes saludar a todos tus followers, tío. What's up, guys? Ladies and gentlemen, welcome. A ver, ¿dónde estás, saco? Mira, tengo una cajita roja aquí. ¿Dónde vas? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué lorimo! Bueno, hasta que no ganemos una partida, no nos vamos de aquí, ¿eh? Vale, ¿te vienes conmigo que voy a matar a uno? Espérate, voy a pillar esto. Mira, que hay otro arma. Irra, ven. Mira qué cosita que te dejo. Mira qué cosita, pa. Una USPS, bro. Dámela, dámela. Dámela. Ahí la tienes a la derecha. Eh, puerta, abajo. No jodas. ¿Qué coño? Míralo. ¿Qué se quiere pirar? Venga. ¿Qué cojones se ha tirado pa' matarme? Escóndete, escóndete, que salgo en tres. No, 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 Irra. Uy, 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 uy. Vale, ahí voy. Voy contigo, hermano. Voy contigo. Vale, me encanta. Vale, que también, tío. Me va a reventar, ¿eh? Me va a reventar. Viene a por mí, Irra. Voy, 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 voy. ¡Buenísimo! ¡Jumar! ¡Otro! No tengo balas. Tengo un paseo. Lo taseo. Me parece una buena idea. Brother. Se tira. Vale. Hombre, ¿sabes comprar? Hombre, por saber, sí. Vale, dale a la B y compras what you want. A mí me viene una deagle, bro. Con eso soy el amo. No, a mí me viene una más. Hostia, pues ni tan mal, loco. Y es que como soy global, ¿sabes? ¿Cómo global? Claro, soy global, tío. Sí, yo también. ¡Oh, dinerito! Tenemos que explorar porque nos dan pasta. O sea, tenemos que rusear. ¿Pero dónde? ¿Dónde está mi... ¡Mierda! Eh, viene la zona, viene la zona, eh. Vale. Viene la zona, papurri. Ah, pues a ver si viene mi deagle. Hostia, aquí viene. Uh, esa es mía, eh. Cuidado, que también... Ah, vale, esta es mía. Vamos a pillar las balitis. ¡Oh! 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 ¡Hostia, la zona, guacho! ¡Guau! Vámonos. Vienes conmigo, me encanta. Tú sabes que te puedes curar, ¿no? Eh, sí. ¡Dos, dos! Buenísima Israel, tío. Buenísima, tío. Escuadrón eliminado, tío. Es que somos los amos. No, lo siguiente. Una pedo. Bueno, bueno, que robada, que robada, que robada. Me va, que robada. Y a pie la man. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta la coca. ¡Eh! No, nada, 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 nada. Imaginación. ¡Eh! ¡Va a caer algo, tocho! ¿Qué coño? ¿Está aquí? Está aquí. Vaya vaina. Bueno, vaya, vaya, vaya. Vale, creo que hay peña, ¿no? Por aquí cerca. Eh, mira, si le das al tabulador... Sí, enfrente tenemos gente. Hostia, ¿y esto? ¿Esto es tuyo? Estos son balas, sí. Hostia, ¿qué no tienes? Pues voy a pedir yo más, ¿vale? Si podríamos pillar un M4 o algo así. Sí. Aquí me marca que hay un paquete molón. Allá abajo. ¡Oh! Interesante. Bueno, como vienen balas... No sé si va a ser buena idea, tío. Broder, ¿llevas algo que pueda explotar? Eh, no, nada. Y la zona está muy cerca a nosotros, ¿eh? Perfecto, me encanta sufrir. ¡Qué susto, tío! Hostia, una escopeta. Cuidado. Me he pillado una escopeta, Israel. Me acabo de pillar una puta escopeta. Eso sí queda bastante susto, porque es para matar a alguien y vamos. En la zona amarilla hay gente. En la casa de allá hay peña y estarán guarreando. Ah, vale, quedan seis enemigos. ¿Contando a nosotros o sin contar a nosotros? Sin contarnos. Es decir, seis tíos vivos aparte de nosotros. Esto lo ganamos los seres tú y lo sabe el dios. Por supuesto que lo sabemos. Eso sí, vamos a empezar a shiftear porque por aquí tiene que haber peña ya. Aquí ha habido hostias, como podemos observar. Cojo el dinerote. ¡Buah! Los árboles y todo, macos jones. Y tanto. A ver, miramos el tabulador. Están aquí dentro, ¿eh? Tienen que estar aquí dentro, ira. Vale, está ahí dentro, está ahí dentro. Está aquí dentro. Y yo llevo escopeta. O sea, tiene un cero, ¿eh? Tiene un cero por ciento. ¡Una! ¿Subimos? O sea, aquí tiene que venir uno. Sí, ¿podemos subir? Pero no es entrado por la puerta, claro. Pues no es para eso. Escuadrón eliminado, bro. Buena. Aquí tenemos dinerote, una tech, una llave inglesa. Tiene que haber más gente. ¡Ahí, está aquí, está aquí, está aquí! ¿Dónde? En el borde. ¡Bueno! ¡Uy, están muy tocados! Le he dado mucho. Uno. Buenísimo. Eso es. Qué grande sonido. Vale, pues voy a pedir bala porque estoy en la mierda. Hostia, aquí hay C4. O sea, aquí hay C4. Vale, queda dos enemigos y se está cerrando la zona. Y ha caído el tronco. Tienen que estar aquí dentro. Sí, sí, sí. ¿Qué me puedo comprar? Llevo 2.500. Necesito balas, tío. Yo estoy pidiendo balas. Juego con piñecito. Bien. Me pillo un montón de balas. Tío, tienen que estar por aquí cerca, ¿eh, Irren? Vale, voy contigo. He puesto aquí un explosivo. Espero que no me suelten ahí las cosas porque me rayo, ¿eh? Vale. Me siguen. Me encanta. Aquí dentro. Aquí dentro. Soltadmelas. Sí. Mira, qué cosita. Vale, puedes pillarte balas. ¿Qué onda de algo? Eh, eh. Casi, casi me queda bugue. ¿Has disparado tú? Sí, sí, sí. Para abrirle. Vale. Hostia, eso me tengo una hostia, ¿eh? Brother, los tenemos aquí. A la izquierda. Acaban de cruzar. ¿Vale? Les acaban de dropear ahí delante. Nos quedan solo los dos. Justo aquí delante, Irra. ¿Vale? Míralo. Buah, a la torta. ¿Y el otro? Pues tiene que estar cerca. Le están dropeando. Veo el cacharro, ¿lo ves? Nada, nada. Ahí sí, ¿eh? Está muerto. Está muerto y no lo sabe. Han echado cojones a la vida, ¿eh? Atento. ¡Hostia! Su colega. Eh, pues vamos justito de balas, ¿eh? Mira, te lo digo ya. Mira, qué petada. Ah, muy bien. Bueno, se ve que vamos justito de balas. Vale, se están yendo para allá, ¿eh, Irran? Los veo. Vale. Me ha reventado, tío. Se está fumando zona, ¿eh? Ahí. A la izquierda. Allá, al fondo. Al borde de la zona. Vete para allá, vete para allá. Tiene que estar aquí a la derecha, Irra. Detrás. Ahí. Oh, los dos, ¿eh? Bueno, el otro también. En dos segundos reaparezco, bro. Si quieres cambiar un poco. Vale, estoy. Vale, voy donde he palmao, que tengo de todo. Brother, te vendo, ¿eh? Pues no tengo balas. De nada, ¿eh? O sea... No te preocupes, yo sí. Toma, toma la de Igel. Me encanta. Habrá reaparecido su colega, ¿eh? Eh, vale, está aquí alante. No, tengo balas, tío. Que me vengan ya las balas, porque si no... Me quema. A 17 de vida, Irra. Brother, acabo de dar la vuelta, ¿eh? Pues sí, tío, tengo miedo. Y yo, no sé dónde están. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cuidado, está ahí. Vamos. ¿Y el otro? Estaba en una piedra, escondido. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo te quedan? No sabes. Tengo que curarme, bro. Pero yo, ¿por qué no reaparezco más? Porque creo que ya no se reaparece más. Hostia, necesito que me venga la cura, ¿eh? Pero urgente. Dios, estoy raeísima, Irrail. Pues quedas tú solo contra él. Lo sé. No, no lo veo, Irrail. Estoy fallado. Qué rata. Qué rata. ¿Dónde está, chaval? Guau. Me gustaría curarme, tío. Y esto avanza. ¿Lo ves en algún lado? No. Ah, qué rabia, tío. Primera partida. Es que bien han jugado, Irrata, rastreros. ¿Cuántos hemos matado entre los dos? Ha estado bien, ¿no? Es que qué rata, tío. Tenía más de ganar y va a tope de vida. El pavo este que nos ha matado, mataba uno, tío. Yo mate cinco. Oh, manda en rango. Grupo más alto. Vamos. Molaría mucho ir a ganar esta, tío. Sabes lo que te digo. Ojo. ¿Jungla? Hacemos lo mismo. Caemos en un lado los dos como putos cerdos huargos y vamos ruseando por todos los lados. Hostia, este mapa no lo he jugado, ¿eh? Hostia, está muy gracioso, tío. ¿Jungla, eh? Qué bonito. Empezamos en diez segundos. ¿Cuántos enemigos hay? ¿Dónde caemos? Arriba a la derecha. Rápido, sea donde sea, ¿vale? Arriba a la derecha, vamos. Arriba a la derecha. Pero como locos, allá, en plan, ¡pah! Lo más rápido que puedas, ¿eh? Seguro que te gano, tío. En plan, ¡pah! Te gano. Hombre, si lo tienes abierto ya, saco. ¿Qué le damos? ¿Dinero extra por explorar o quieres otra cosa? Hombre, chaleco y casco puede estar... No, dinero extra por explorar. Dinero extra. Pero hay que correr, ¿eh? Como enfermos, como enfermos, hay que correr. ¡Guau, qué lag! ¡Oh! Hay que buscar cajita, hostia. Tengo una cajita roja, ¿eh? Poco se habla de ella. Yo no tengo ni vergüenza. Eso lo sabemos todos. Hostia, no la puedo abrir, tío. Necesito una llave inglesa o algo. No me jodas. Me viene. ¿No? ¡Lleva, pipa! ¡Lleva a taser! ¡Ha fallado! ¡Irra! ¡A puñetazo! Sí, sí, pero yo estoy lejos de ti, ¿eh? A ver si me puedo comprar, pues, una P2. Me acabo de pillar una P2. Y me da un C4, tú te puedes creer. ¡Wow! Me cago. El tío ha venido a tasear, ¿eh? Pues, brother, voy a ir a por él, ¿eh? Pero ¿y mi pipa? Yo estoy yendo contigo, pero me van a reventar. Dame la P2. Vamos. Vamos, dame la P2. Dame la P2. Hostia, qué feo pinta esto. Vale, muerto uno. No jodas. ¿Dónde? ¿El que tenía yo por aquí cerca? Bueno, supongo. Entró en una casa. ¡Qué escopetazo en la cara! Brother, cuatro segundos. Tres, dos, uno. Vale, voy a aparecer donde estás. Hostia, pero si te estás yendo para el otro lado, cabrón. ¡Madre mía! ¡Qué Ud! No tengo equipo. Y es que le sabía dónde estabas. ¡Wow! A ver, voy contigo. No, yo necesito un... Pero no está ahí el tío, ¿no? No, aquí no. Está para el otro lado. Oye, pues me voy a comprar otra P250, por tener algo. Estoy metiendo de puñetazos a la... Torreta, tío. Increíble. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh, Israel? Ya veo. Reventada, loco. Ahí viene mi P2. Coño, mi cuchillo mantequilla. No me la... No me la P2. No me la P2. Vale, vamos a ir comprando, ¿no? Creo yo, yo qué sé. Chale, que casco, por ejemplo. Chale, que casco estaría de puta madre. Oye, vamos a matar al señor escopetas, ¿no? Coño. ¡Hostias! Y da la torretita que se lo pasa chido. 900. ¡Eh! Lo veo, Israel. Los dos. Y el otro cerca, ¿eh? La revienta. Bueno, no tiene por qué. Y la torreta también, ¿sabes? Hasta luego. Súper cerca. Muerto uno. Me encanta. XX. Y tienes otra. Venga. Puedes, bro. Reaparez con 8. Si no te la quieres jugar. ¡Eh! Mata al tío. Mata al tío que vuela. Al tío que vuela. Cuidado que ha pillado su arma. Esto es reparación al mismo lado. ¿Los has matado? Lleva arma. ¡Oh! Madre mía, qué carrito, mi niño. Amigo, apeno, apeno. Mi niño, me encanta la mi ajúndala. ¡Wow! Una buenísima, ¿eh? Más salva el culo, tío. No mata a nadie, ¿eh? Israel, también te lo digo. Quedan 6 enemigos restantes. ¿Puede, eh? Hombre, que sí, lo puede. Bueno, lo tenemos hecho ya. ¡Eh! Mira, el dropeo gordo. ¿Lo ves ahí arriba? A por él, ¿quieres ir? Hombre. ¿Quieres ir? Yo es que hay una puta P90 de mierda. Pero tenemos gente delante, ¿eh? Vale, pide más balas. Ok. Pero es que son la gente para nosotros. Nada, son risas. Siempre han sido y siempre han sido. Hago la vida. Vale, hay dos tíos aquí a la frente. Allí. A ver. A ver. Los veo, sí. Bro, la pillo, ¿eh? Píllala, píllala. Como tú solo sabes. Madre mía, lo que llevo. ¿Qué te has dado? Madre mía. Una SCAR. Me pilla P90, ¿eh? Vale, no. Muerto uno. Qué guarro. Hombre, que soy guarro, chaval. ¿Y el otro? El otro tiene que estar. Pero hay que ir, ¿eh? Hay que ir porque ahora que solo está su colega. Detrás de la piedra. Vale. Buenísimo. Escuadrón eliminado, hermano. Madre mía, qué dinero. Wow. A mí me gusta. Eh, pero pide balas. Pide balas que yo estoy más tieso que... Vale, ya. ¿Esto qué es? Estos son balas también. Nada, la tenemos hecha, ¿eh? O sea, si nos ganan lo hemos hecho mal. Pues los tíos se están yendo para allá, irra. Vente conmigo que los tíos los podríamos llegar a ver. Vale, toma, toma bala, toma bala. A ver. Llevo cinco. Es que solo me da una por cada cacharro, tío. Pero bueno. Es que está muy chetada, tío, la escar. Mira. Ahí está cayendo el cacharro. Vale, tenemos gente a nuestra izquierda. Sí. Y a la derecha. Vale, están cruzando para allá, ¿eh? Se van a dar de hostias, irra. Vale, he visto uno. Ah, vale, lo veo. Y al otro también. Y cuidado con los de la izquierda que tienen que estar allá al fondo. Sí, espérate, que aquí hay una carceta. Vamos. Vale. ¿Dónde están los ratas? Uy. Pues bueno, estamos cerquitos de... No te calientes. Voy a poner el de cerca de los revinco con las 64 balas. Vamos. Ok, easy for you. Eh, pide más balas con la pasta. Hostia. Es que viene. Cuidado, que se están cayendo aquí todas. Ahí te viene más balas. Me gusta. Uy, este tiene ese... Pillarla sería muerte, ¿no? Eh... Puede estar bien. Eh, me está viendo, me está viendo, me está viendo. Me disparan. Muerto. Madre mía. ¿Y el colega? ¿Dónde está tu coleguiti? El colega está cojona. Nos queda ese, tío. Aguántalo. Porque cuando reaparezca el colega, lo tengo que matar. Vale, lo veo arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lag! ¿Cómo se ve tan lag? No lo entiendo. Qué buena, Israel, tío. El oro, para nosotros. Míralo ahí. ¿Por qué somos tan buenos? ¿Estás viendo su cámara? Hombre, qué sé, estoy viendo. Mira cómo lo ha matado hoy. Ay, qué lag. ¿Me piqueo? Mira, al vento. A la casa, tío. A dormir. Ojo, a ver si me suben. Bueno, pues no me han hecho nada. No tiene pinta. No, no tiene pinta de que me vayan a dar absolutamente nada. Hostia, hemos matado, eh. Nada, no me suben, tío. Esto es una mierda. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. Tenía pensado grabar un 2 contra 2, pero es que es lo que surge. Esto es YouTube. Así que dejar un mogollón de me gusta en este vídeo si queréis una partida de 2 contra 2 con el 1 de irra. ¡Nos vemos, irra! ¡Nos vemos! ¡Skin Clap en la descripción! ¡Suscríbete al canal!